La subida y entrada principal Esta era la subida y entrada principal a esta preciosa mansión en la que los archivos constan bonitas fotografías de una escalinata que antiguamente había aquí y de la que apenas quedan hoy unos restos Desde luego el interior de esta casa tiene que ser espectacular Estamos observando las viviendas adyacentes que hay junto a esta gran mansión Y en esta primera parte nos vamos a centrar a lo que son estas viviendas adyacentes y el exterior de la mansión dejando para la segunda parte del reportaje el interior estándar de Nawaz es decir, no hay muñeca se cerrar a la zona de la calle y ya no hay muñeca y ya ni hay muñeca y ya muñeca ¡Gracias! 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 Vamos a dar una vuelta por alrededor de la mansión y observaremos los detalles exteriores. Hoy nos ha salido un buen día, pero con mucho viento. En este punto disponemos de unas fotos en las que se podía ver un bonito porche que había en esta esquina de la casa con un precioso forjado de hierro y que podréis ver a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!